Las bailarinas de Fachance Validance Style, ex ATS, hacemos magia mientras bailamos con nuestras compañeras. Esta magia tiene trucos para que esto se dé con belleza y fluidez. Nos dejamos llevar con inteligencia, pues el dialecto lo manejamos. Fluimos sin cuidado, aunque sí con atención, porque lo estudiado se traduce corporalmente, de un solo impulso, pero con gracia y al ritmo de la música. Esto se daría más en el caso de la líder temporal. En el caso de las seguidoras, se da una especie de intuición, lectura o predicción, porque se comprende lo que se debe hacer únicamente a base de señales, de un lenguaje no verbal que se expresa con el cuerpo de su compañera líder de ese momento. Por lo tanto, se va gestando al instante una armonía en masa, tribu. Como si se tratara de una conexión entre el ser de tu compañera y tu propio ser. Sin embargo, cuando llevas mucho tiempo practicando la improvisación, se te hace costumbre o necesidad, sobre todo cuando tienes una presentación inesperada donde bailarás tribalfusión o cuando piensas que no tienes tiempo para hacer una coreografía nueva. Tiendes a improvisar y muchas veces se nota que improvisas. Yo lo noto en mí cuando no lo planeé mucho. Es decir, que repites pasos y se torna un poquito monótono. A veces, la mayoría del tiempo, el público no lo nota. Lo importante es que tú te sientas bien, honestamente, con tu desempeño. La improvisación también puede convertirse en tu zona de confort, porque empiezas a utilizarla cada vez que sientes que no te queda de otra. En todo caso, tener zonas de confort tampoco es algo, entre comillas, malo. Simplemente, indica que en esa área te sientes a gusto y protegida. Ante todo, debiésemos encontrar un equilibrio entre improvisar y hacer algo planeado. Solo si estás de acuerdo con aquello. No hay bueno ni malo si el resultado te parece correcto. Crear una coreografía no debería ser algo que cueste. Debiese ser un espacio que buscas realizar, porque te encanta y no es difícil, porque para acordarte, si eso es lo que te cuesta, tienes la posibilidad de grabarte o anotar los pasos acorde a los minutos de la música que elegiste. Y también tienes la bonita oportunidad de compartirlo con más personas que quieran ser partícipes. Cuando enseñas una coreografía, es más fácil que recuerdes la secuencia porque la vas repitiendo en conjunto con alguien. Y si quieres aprender una coreografía de otra persona que te la autorice, la manera que más me ha funcionado es practicar una y otra vez. Así que te recomiendo aprender y o crear una coreografía si te autodenominas olvidadiza o siempre estás en el aire. Te resulta un desafío planificar lo que sea. Te resulta difícil tomar decisiones y luego de tomadas, respetarlas y llevarlas a cabo. Te sientes desconectada contigo misma. De cierta manera, crearte sumerge en un estado de meditación. Al estar en ese momento, enfocada, estás presente. Te recomiendo que aprendas Danza Tribal Improvisada, Pachance Valley Dance Style. Si quieres poner a prueba tu espontaneidad, quieres desarrollar tu liderazgo, te cuesta fluir ante los hechos inesperados que te suceden, quieres aprender a valorar y aceptar que no todos van a tu ritmo, tiempo y no todos piensan como tú. Pachance Valley Dance Style te enseña que ser distintas no nos impide comunicarnos porque al bailar juntas nos sincronizamos, haciéndonos unidad. Y te recomiendo que improvises en una canción, inventes una coreografía y aprendas un estilo de baile porque es admirable improvisar, es admirable hacer una coreografía con amor, es admirable dedicarle tiempo a la danza, es admirable corregirte a ti misma, es admirable practicar y sobre todo es admirable amar lo que sea que decidas hacer.